En el primer lugar tenemos un padre que está bravo porque su hijo está jugando con la Xbox y no quiere salir a jugar béisbol ni nada de eso. Vamos a ver el video como es, porque yo todavía ni siquiera lo he visto. Espera, ¿qué hace? Le dice el hijo al papá, al papá, la hermana. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué va a hacer? No, 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 amigo, 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 no. ¡Ostia, Pilotes! ¡Ostia, Pilotes! ¡Ostia! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Apaga la cámara! ¡Estaba buenísimo! ¡Vamos con el siguiente, ¿les parece? Bueno, chao. ¡Gracias!